La vaquilla de Teruel de este 2015 ya tiene portada. Un barcelonés ha ganado el concurso con un cartel que mira a la calle y al toro ensogado. Detrás 65 actos festivos que comenzarán el 3 de julio y en los que destacan los nombres de David Bustamante y Macaco como los conciertos más destacados. La única incógnita es la Feria Taurina, a un cine empresa y la novedad que se trasladan algunos actos a los barrios. Como una película, Teruel ha presentado hoy superproducción y en concreto su cartel. Sustituye al tradicional torico por unos vaquilleros y una soga que recuerda que el estreno de las fiestas del ángel será el próximo 3 de julio. Difícil resumir el argumento en números 65 actos que este año llegarán hasta el último rincón. Llevarlo también a los barrios, a los diferentes barrios, llevar también pequeñas actividades que para los más pequeños serán las más divertidas del mundo y hacerles que también participen en la vaquilla en su barrio, que también son vaquillas en el barrio de cada uno. La banda sonora la pondrán Bustamante, Macaco, Bebocal y a ellos se sumarán artistas turolenses con espacio incluso para los DJs locales que animarán el jueves. El presupuesto es lo único que repite con 230.000 euros y lo único por cerrar los toreros. Después de quedar desierto el concurso de la plaza, ahora el consistorio negocia directamente la Feria Taurina. Gracias.